hola a todos bienvenidos a cocina los 40 hoy os explico cómo hacer estos fingers de queso en casa este rebozado que llevan tiene un sabor que os va a dejar alucinando ya sabéis si os gustan mis vídeos suscribiros al canal darle ahí al botoncito rojo y compartir la receta con vuestros amigos y familiares ya sabéis dejarme un like y vuestro comentario bueno venga vamos a empezar que os voy a dar los ingredientes para hacer estos palitos de queso o fingers de queso como queréis llamarlos que estoy deseando empezar y terminar con esta receta ya para comérmelos porque vais a ver qué ricos que salen y qué buenos que están a los niños esta es una de las recetas que les encanta deliciosa aperitivo una cena así un poco un día de pasarte junto con alguna cosita más fenomenal vale tenemos el aceite para freír tenemos los palitos de queso que yo tengo aquí en este caso eso eran y queso en mental vale en cualquiera de los casos si compráis otro tipo de queso que os guste más tenéis que pensar que sea un queso que no se derrita demasiado que no llegue a desaparecer a la hora de freírlo vale este queso es un queso blandito que se va a deshacer un poquito se nos va a blandar pero no se nos va a llegar a llegar a fundir completamente no sé si me llegáis a entender luego tenemos aquí tres huevos no sé si haré los tres o con dos voy a tener suficiente y luego aquí tengo pan rallado el pan rallado le he añadido un poquito de orégano un poquito de albahaca un poquito de pimienta negra ajo molido y un poquito de sal vale todo esto lo mezclado con el pan rallado que le va a dar un toque muy bueno al rebozado que le vamos a hacer vale seguramente con esto no tengamos suficiente tengamos que preparar un poquito más no pasa nada vale porque ya vais a ver que la preparación es muy fácil y luego aquí tengo tres sanzas con las que yo voy a hacer la el acompañamiento a mí en este caso la que más me pirra es con la mermelada de fresa pero tengo también un poquito de salsa barbacoa y de ketchup que son las dos más tradicionales vale así que nada si os parece vamos a comenzar bueno lo primero que vamos a hacer es batir un par de huevos vale vamos a dejar el tercero y reservado por si acaso no nos hiciera falta yo creo que vamos a andar ahí porque le vamos a hacer un doble rebozado en este caso vale para que se quede más más cruciente entonces batimos este huevo y vamos a poner el aceite a calentar en este caso yo voy a usar este tipo de olla bajita vale es una sartén bajita pero con cierta profundidad para freír los los fingers de queso vale entonces lo voy a poner al máximo como yo siempre hago antes de echar el aceite para que el recipiente me coja bien de calor y una vez que ya esté bien calentito le echo el aceite para que vaya cogiendo temperatura vale entonces lo que vamos a hacer es rebozamos primero el queso en el huevo yo lo voy a hacer con la mano más tengo limpias evidentemente le damos una vuelta bien en el pan rallado vamos a hacer como os digo doble rebozado también por los laditos otra vuelta por el huevo y de nuevo por el pan rallado está estos palitos de queso los podéis una vez que ya los tendréis así rebozados y ahora los voy a ir reservando como veis en una fuente vale los podéis congelar si queréis o sea los hacéis el rebozado lo dejáis todo preparado uy perdón este me he confundido leído primero al al pan no pasa nada no se había llegado a pegar nada claro porque no tenía huevo lo pasa por el huevo de nuevo lo que os estaba diciendo podéis sin problema congelarlo una vez que ya los tenéis rebozados los ponéis bien colocaditos en un tupper y los congeláis y así cuando los queráis hacer pues simplemente sacarlos del congelador y a la freidora vale también los podréis hacer en el en el horno pero yo en este caso los voy a freír vale yo los voy a freír con aceite de girasol que para freír patatas o este tipo de entrantes yo sí uso aceite de girasol la verdad es que para lo único prácticamente que lo uso y para alguna cosa de repostería vale vamos a hacer este mismo proceso de rebozado con todos los palitos de queso ya tengo aquí todos mis palitos de queso rebozados y empanados y los voy a empezar ya a meter a la sartén que ya tengo el aceite calentito ya lo voy a bajar al 7 vale lo tenía el máximo pero lo voy a bajar ya al 7 y los vamos a ir metiendo tengo aquí ya preparado también una fuente con papel absorbente para luego quitar el exceso de aceite vale cuanto aceite echar pues más o menos que le cubra los palitos vale dependiendo del tamaño de la sartén o la cacerola que utilicéis echar uno más y ya el otro el resto no tratan más pero que les cobra y les vamos a dejar 2-3 minutillos no mucho más vale porque esto tarda poquito en aceite para que no se nos deshagan ni nada vamos a ir viendo como huele la mezcla del ajito que le he echado la pimienta negra todo eso ahora mismo les prende olor y huele súper rico ya voy a empezar ya a sacar ya tengo aquí algunos doraditos antes de que se les empiece a ir el queso ya acabo de terminar de freírlos yo voy a dejarlos aquí que terminen de escurrir un poquito el aceite solamente tenéis que tener cuidado cuando hagáis el rebozado de que quede bien compacto y bien pegadito al queso para que luego a la hora de freír nos pase como en este que me ha pasado a mí que se me ha quedado más suelto y se ha escapado por ahí todo el queso vale ya nos fringa todos los demás fingers de queso por fuera que bueno no pasa nada lo único que estéticamente pues quedan un poco menos atractivos vale pero por lo demás van a estar igual de buenos así que nada si os parece voy a emplatar pues aquí tenemos ya estos fingers de queso emplatado con las tres salsas que hayamos dicho ketchup barbacoa y mermelada de fresa yo me voy a tirar a probar la mermelada de fresa con vuestro permiso que es algo que siempre me pierda y voy a pegarle un bocado para que oigáis como crujen mmmm es tan buenísimo mirad no me digáis que la pinta no es buenísima está una pasada lo siento pero es que no me podía resistir a probarlo es uno de mis entrantes favoritos me perden espectaculares no ha estado nada ya lo habéis visto y se pueden congelar como os he comentado ya rebozaditos para que los tengáis listos para cuando queréis consumirlos en otro momento así que si os queréis dais una tanda de rebozado y para otra noche los tenéis ya preparados ya sabéis si os ha gustado el vídeo dar un like compartirlo con vuestras amistades en redes sociales con vuestros amigos y familiares animaros por supuesto si o si a prepararlo en casa porque a vuestra gente les va a encantar a los niños no quiero ni contar es un plato que triunfa seguro así que nada espero vuestros comentarios y nos vemos muy pronto en la siguiente receta y y y y y y